Voy a apagar la luz para pensar en ti Y así dejar volar a mi imaginación Allí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero cuando te besaré como te abrazaré Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Te morderé los labios, me llenaré de ti Por eso voy a apagar la luz para pensar en ti Te morderé los labios, me llenaré de ti Por eso voy a apagar la luz para pensar en ti Te morderé los labios, me llenaré de ti Te morderé los labios, me llenaré de ti